¿Por qué me decías que me amabas? ¿Por qué me decías que me adorabas? Si todo era falsedad ¿Por qué tú me engañabas? Tú me decías que era tu vida que a mí jamás me dejarías y mira hoy cómo me pagas con esta traición me rompiste el corazón Amor si tú eras todo para mí dime por qué me pagas así has destrozado todos mis sentimientos amor si tú eras todo para mí dime por qué me pagas así con una traición me rompiste el corazón corazón amor amor si tú eras todo todo para mí me rompiste me rompiste el corazón me rompiste el corazón que seas feliz que seas feliz y que nunca te engañe como me engañaste a mí cómo me engañaste a mí a mí como me engañaste a mí Gracias.